no hay problema donde te para que te vayas no hay problema no hay problema no hay problema donde te vayas donde te vayas normal hay ¿Para qué? Jom Assalamualaikum ¿No hay problema? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Te tengo en este cuerpo. Te duele no hay pierdo. Te duele. Alir en el aire. Te voy aando. ¿Me puede? No, tengo queerstん las pierdo. Seguro. Me cujo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Ey! ¡Ajala debole! ¡Oh, ¡gema! ¡Gemma, ¡gema! Ah, tu meter, ¿no? ¡Naginé meter, ¿no? Ah, masuk de ahí, ¿no? ¡Tenbo de ahí, ¿no? ¡Tenbo de ahí, ¿no? ¡Ey! 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 ¡Amercetan ch économique, ¡esvejado! ¡Sebegat aquí! ¡Ey! ¡Everjad aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Barujo Amen Guarna es Rezippy Alhamdulillah ай me no no en hay 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 ¿Cuál primero? ¿Ada baren tú? ¿Ada baren aarrojada? ¿Ada baren aarrojada? ¿Dó? ¿Mana? ¿Puas ti y'áloj? ¿Alabot wohl? ¿Bahas ke malsahari tú, dar inilah? Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nampak dah. Lain putus ke? Sudah kerja. Test-test ada dah nampak ikan tahu. Lain pun kosek boleh. Tengok syok layang. Tengok syok layang dah dapat ni tahu. ¿Suscríbete? Verás que ni en el pariótico. Aduh, acuado. Duca guana en la iglesia como. Verás que ni? Lector a estar aquí. Oh, está bien en la polo book. ¿Tú? ¿N expulsaste? ¿No hay también más ahí? ¿Dó ésto es lacticamenteoria? ¿Nauesta, estaba en medio aquí? ¿Te lo tienen? ¿Qué tal? ¿�� paths? ¿Vas a ver eso? ¿Es así? ¿Qué es que se me llora? ¿Cómo cómo es que se me llora? ¿He oído? ¿Se mirar de nuevo? ¿Qué es lo sé? ¿Se mirar de nuevo? ¿Me lloró? ¿Se mirar de nuevo? ¿Qué es que sí? ¿Se mirar de nuevo? ¿Qué es que? ¿Se mirar de nuevo? ¿Vale, cómo lo tengo? En voro, me lloró. ¿Dó? Es como te llegó. ¿Canz? ¿Canz? ¿Ey puigal? ¿Ey konzor a lo? ¿Né? ¿Puigal? ¡Adó! ¡Pas ygol! ¡Nos estén! ¡Pas ygol! ¡Muy! ¡Habír ruía 2K! ¡Pas ygol! ¡Ah! ¡Sí! ¡Baíla! ¡Más rígol! ¡Ah! ¡Más rígol! ¡Hari ni, bro! ¡Jenglo! Berat nanah Tak lewak Apa Malak lain Nampar Naik Tak naik Tak apu Muey Laju Kuak Ya Ya Muey Yang ngadang Siapa aku Makan Kau ni Tak main Tak main Alas Lasiak Software player Bahan pulak Ha Ya Ni Punyai Bunyi Loceng Dia pulak Nak naik Pulak Masa Ngelah Dah Tak Tak Sekali Tu Tak Lagi Tak Lagi Jadi Tunggu Dapat Dua Kakak Merah Tanda Aduh So Mamak Sangat je Kena Ganjing Eh Madau Kalori Hari ni Kena Hari ni Tak boleh ikan Kau Mampu Hari ni Eh Berat Tak boleh ikan Boleh ketang Selamat Parak 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 Tak ngolah Ke panas Teru Natan Muka Kala panas Ajak lari Dulu Boleh Barang Tak Tak Ajak Lari Masa Masa Kata Orang Mampu Jeng Kandang Kandang Kau Duduk Macam Kau Situ Tak Duduk Tengah Kuru Lari Benda Aduh Parak Parak Bo Bo Tengok Pasal Jangan Streak Itu Tengok Agak Cerik Awal Saya Tak Walah Saya Kau Salah Kau Kau Boleh Kek Kau Tengok Janji Dapat Memang Kau Kena Kau 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 Aduh Hari ni Hari ni Tak apa Tak apa Yalah Awal Kek Kelak Loh Mari pulak Bo Tak 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 Ikang Ikang Sain Ije Itu Ha Oh Allah Putu Pula Lain Tak Apa Malik Kecu Sekali Angkat Kecu Manalah Ikang Ada Makan Kau Masa Haji Rak Kek Nih Wah Ketan Makan An Ikang PPE Wan I Kan No, 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 no. ¿Dómonos? en es no no m y y en el aire y en el auto en el auto y y y y en la calle y 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 con la ikan en la tocó la barra a 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 Angus abajo, angus, angus Angus Bender sepaktas, bender sepaktas Angus 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú me gustan? ¿Dó? 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 ¿Dó o deceased? ¿Dó? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Dónde suTO? ¿Dónde suTO? ¿Dónde suTO? ¿QuéƠna tiene que hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Duduk en la parte? ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dó? 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.